Call of Duty Black Ops 4 Treyarch y Activision anunciaron que este nuevo Black Ops 4 no traería un modo de historia, sino que invertirían este tiempo y esfuerzo en desarrollar un modo de juego de Battle Royale, llamado Blackout. Y de esta forma poder aprovechar la moda de los Battle Royale y la gran cantidad de jugadores amantes de este género. Después de jugar la beta del multijugador de Black Ops 4 y la beta de Blackout, quedé a la expectativa por ver cómo sería la versión final del juego. Así que quiero aprovechar para agradecerle a Activision y a los PR de Latinoamérica por regalarme el código del juego y así poder traerles esta reseña a todos ustedes. Así que vamos a ver todo lo bueno y lo malo de este nuevo Call of Duty en esto es Call of Duty Black Ops 4. Después de no haber jugado un juego de Call of Duty por casi 10 años, desde Call of Duty Modern Warfare 2. Básicamente porque el juego para mí se convirtió en un juego genérico, que salía todos los años y que realmente no innovaba. Jugar este nuevo Black Ops 4 me llena de sentimientos encontrados. Hay aspectos buenos, aspectos malos y aspectos que pueden mejorar para hacer de este Black Ops 4 un grandioso juego. Pero para poder ver todo este potencial del juego y sus problemas, debemos separarlo por cada uno de sus modos del juego. Antes de esto, solamente quiero hacer una rápida mención al cuartel general de especialistas, que no es un modo de juego, pero es una opción que tienes dentro del menú principal. Y es ahí donde puedes ver las historias de los orígenes de cada uno de los especialistas y todas sus habilidades. Esto me pareció genial para poder entender un poco más de quiénes son estos especialistas y de dónde salieron. Las animaciones y la historia de los personajes tienen mucho potencial. Se puede ver lo que estaban tratando de desarrollar con este Black Ops 4 en su modo de historia antes de ser abandonado. Tiene muy buenas cinemáticas y la historia está muy interesante. Además que la inclusión del sargento Frank Woods, que es un personaje muy querido de la serie Black Ops, le pone mucho más interés y mucha personalidad a la sección de tutoriales. Por lo cual me hubiera encantado que este juego tuviera un modo de historia bien elaborado. Y cuando me refiero bien elaborado, quiero decir que no tenga una historia simple y escenas recicladas como en anteriores Call of Duty's. Sino que todo lo contrario, hubieran podido explotar las historias de cada uno de estos especialistas, como lo hicieron en estas cinemáticas para hacer una historia interesante y que realmente valiera la pena. Es cierto que a muchos jugadores de Call of Duty ya no les interesa el modo de historia. Pero realmente creo que esto es porque las historias de Call of Duty se han vuelto genéricas y pobremente elaboradas. Si las historias fueran interesantes y bien trabajadas, como lo poco que se puede ver en el cuartel general, estoy seguro que muchos más jugadores se interesarían por un buen modo de historia de Call of Duty. Lo que se pudo ver tenía mucho potencial y realmente espero que en próximos Call of Duty puedan traer un modo de historia muy interesante. Para ser sincero, no apostaba mucho por el multijugador de este nuevo Call of Duty, ya que después de jugar la beta del multijugador, sentí que era básicamente el mismo Call of Duty de hace años, solamente que con un time to kill o un tiempo para matar más largo, y que los personajes tenían habilidades al estilo de Overwatch. Sin embargo, como método para calentar, como se dice comúnmente, o una forma de familiarizarme con las armas y la velocidad del juego, siempre antes de jugar una partida de Blackout, jugaba unas cuantas partidas del multijugador. Al principio, solamente jugaba con el interés de acostumbrarme al Gunplay y a la velocidad del juego, pero mientras subía de nivel, me di cuenta de la cantidad de opciones que tenía la progresión del jugador. El poder añadir y cambiar aditamentos o accesorios a las armas, las cuales cambian las estadísticas del arma, haciendo que el arma pueda ser más estable o que tenga más alcance, dependiendo de los accesorios que el arma tenga. Además, el sistema de perks, que aunque no tenga muchas opciones, está bien balanceado hasta el momento, y el sistema de cartas es una muy buena adición que le da la opción al jugador de crear las clases a su gusto. Puedes tener una clase con dos armas principales, o quitar el arma secundaria para colocar más aditamentos al arma principal, lo cual le permite al jugador jugar las partidas y crear las clases como él quiera, algo que está muy muy interesante. En general, todos los especialistas tienen interesantes habilidades, lo cual hace divertido jugar con todos los personajes en cualquier momento. Dependiendo del modo del juego, se puede jugar con diferentes personajes que se adapten mejor a las partidas, por ejemplo, para los modos de juego en los que puedes reaparecer varias veces y tienes muchas vidas, puedes elegir personajes con habilidades que pueden ayudar a matar más rápido. Mientras que para los modos de juego, por objetivos en los que solamente tienes una vida, puedes elegir personajes con habilidades más tácticas. En cuanto a los modos de juego, están los clásicos modos de juego de Call of Duty de toda la vida, está Team Deathmatch, Kill Confirmed, Search and Destroyed, y todos los demás que se han venido jugando por años atrás. Pero además de eso, había un nuevo modo de juego llamado Haste, o Atraco creo que se llama en español. Este modo de juego en particular me llamó mucho la atención, ya que es una versión de Counter Strike, pero adaptado en Call of Duty. Este modo de juego es de una sola vida y el primer equipo que gane 4 rondas gana la partida. Básicamente el juego se trata en que todos los jugadores aparecen en la primera ronda con pistolas y a medida que vas matando y vas ganando rondas, ganas dinero para poder comprar mejores armas o comprar perks y habilidades. Este modo de juego es muy estratégico, por lo que se debe jugar muy bien para ganar dinero y así obtener mejores armas cada ronda y no quedar a desventaja del equipo contrario. Este modo de juego de Haste me llamó muchísimo la atención, ya que era algo que no había visto antes en un Call of Duty. Por lo tanto, me llamó mucho la atención y me he pasado muy buen tiempo jugando este modo de juego. Después de un tiempo, y aunque me siente extraño diciendo esto, tengo que aceptar que comencé a disfrutar del multijugador de Black Ops 4. Entraba al multijugador a calentar para jugar en Blackout y me veía jugando partidas tras partidas del multijugador sin quererme detener. Al final, creo que gracias a que hayan aumentado el Time to Kill, al excelente gameplay que tiene el juego, a las diferentes habilidades de los personajes y lo interesante de la progresión del jugador, hace que este juego se disfrute mucho más que otros Call of Duty y pueda decir, después de mucho tiempo, que el multijugador de este Call of Duty está muy divertido. Algo que para ser sincero, pensé que jamás volvería a decir. El multijugador, aunque es divertido, está lejos de ser perfecto y tiene muchos aspectos por mejorar. Lo primero y más importante es balancear los jugadores en las partidas. Muchas veces me ha sucedido que he tenido que encontrarme partidas donde hay jugadores muy buenos en el equipo contrario, pero en mi equipo hay jugadores promedio. Así que son partidas donde prácticamente el equipo contrario nos pisotea y hace que estas partidas sean muy frustrantes. He tenido que jugar partidas donde los jugadores de mi equipo eran niveles menores a 20 y los jugadores del equipo contrario eran niveles mayores a 50 o que ya habían hecho prestigio. Así que balancear un poco el multijugador viene bastante bien para todos los jugadores. Además, por culpa de este balanceo de los jugadores, viene un segundo problema y es que cuando un equipo es muy superior al otro comienza a haber una lluvia de rachas de puntos. Comienzan a caer killstreaks tras killstreaks que prácticamente hace imposible que reaparezcas sin que te maten inmediatamente. Por lo que creo que deberían balancear esto de alguna forma, sea ya que cuando un equipo está perdiendo por muchos puntos termine la partida antes o hacer que el equipo contrario no pueda lanzar tantos killstreaks si el equipo contrario está perdiendo por muchos puntos. Hacer de alguna forma para balancear esto y que el juego sea más divertido. Hay otro problema en el juego y son los respawns. A veces me ha tocado aparecer completamente solo al lado donde están todos los jugadores enemigos mientras que mi equipo apareció en otro lugar totalmente diferente del mapa haciendo que prácticamente apenas aparezca pues entre todos los jugadores me vuelvan a matar. Así que esto deberían arreglarlo para que no siga sucediendo. No es que ocurra todo el tiempo pero sí ocurre a menudo donde apareces solo y todos los otros jugadores están ahí. En cuanto a las armas siento que realmente hay pocas. Hay solamente 5 o menos opciones por cada tipo de arma lo cual lo veo algo limitado. En general las armas están bien balanceadas puedes elegir casi cualquier arma y matar sin problemas a los demás jugadores a excepción del rifle francotirador Paladin que mata de un solo disparo. Además si tienes un poquito de vida te puede matar de un solo tiro disparándote a las piernas lo cual creo que no está nada balanceado. O también como algunos subfusiles como el Sauge que es un arma muy rápida y mata muy rápido. Pero sé que estos problemas con estas armas vienen así desde hace muchos años atrás en Call of Duty y sé que ahorita no lo van a cambiar. Por lo tanto pues solamente quería mencionarlo. Otra arma rota es el cuchillo que aunque es necesario que esté cerca para poder matar este cuchillo mata de un solo golpe al enemigo por lo que en muchas partidas se encuentran locos corriendo por todo el mapa matando con cuchillo a todo el equipo. Y como ahora el Time to Kill es mayor estos locos con cuchillo alcanzan a estar cerca de ti te matan de un solo golpe y después se pueden curar. Lo cual siento que este cuchillo deberían balancearlo y hacerlo que al menos te tengan que matar de dos golpes. En cuanto a las habilidades de los especialistas siento que todas están bastante bien. La única que me molesta es la granada ciegadora tanto en el multijugador como en Blackout. Ya que cuando te ciegan no puedes hacer absolutamente nada. El personaje se queda prácticamente estático y es cierto que estás cegado pero no estás paralizado. Así que deberían arreglar esto y permitir que el jugador pueda arrodillarse acostarse en el suelo o poder al menos disparar de alguna forma mejor hacia el frente así no sepas ni siquiera hacia donde estás disparando. En cuanto al apartado gráfico y esto ya lo había mencionado en mi último video de Blackout es que los gráficos en general de todo el juego se ven muy pobres. Se sienten como gráficos de hace 5 o 10 años. Sé que los gráficos no son lo más importante y puede que no sean tan impresionantes por temas de rendimiento del juego pero eso no se excusa para tener gráficos por debajo del promedio de los juegos de la actual generación. Bueno, así llegamos a mi punto débil los zombies. Entiendo que muchas personas disfrutan el modo de juego, el intentar derrotar la mayor cantidad de oleadas de zombies o el querer desbloquear los easter eggs hacen que este modo de juego tenga un toque especial. En lo personal no me gustan los modos de juego de hordas y nunca me han gustado en ningún juego pero eso es una preferencia personal. Sin embargo, estuve jugando el modo de zombies y puedo decir que los mapas están bien diseñados y muy detallados como por ejemplo el mapa del Titanic que se ve espectacular o el del Coliseo que tiene muchos detalles. Estos dos fueron mis mapas favoritos. En lo personal creo que el modo de juego de zombies es más divertido si lo juegas con amigos ya que puedes comunicarte y decidir lo que van a hacer mientras que si juegas con otros jugadores en el multijugador cada uno estará por su lado haciendo diferentes cosas algunas personas haciendo el easter egg por ellos solos y muchas veces no vas a encontrar muchos zombies porque están siendo atraídos hacia otros jugadores. En las oleadas más altas el juego se vuelve totalmente caótico lleno de zombies y minivoces que te harán correr para que no te atrapen ni te derriben. Este modo de juego no lo jugué demasiado y ni me interesó tratar de desbloquear los easter eggs precisamente por lo que expliqué al principio. Es un modo de juego que no disfruto y que solamente lo jugué para poder dar mi opinión de este modo de juego en esta reseña. Pero el problema no es del juego el problema es mío es una preferencia personal por lo que no sería justo decir que este modo de juego tiene algo de malo. De hecho mientras estuve jugando me pude dar cuenta que está muy bien elaborado y diseñado para todos los amantes de los zombies de Black Ops. Lo único que puedo decir que no me gustó de este modo de zombies y que voy a profundizar en ello más adelante es que te bloquean contenido con el Season Pass ya que si no compras el Season Pass no puedes disfrutar de cuatro mapas adicionales que tiene este modo de juego. Me gustan mucho los Battle Royale y en mi opinión Blackout es la mejor experiencia de Battle Royale que te puedes encontrar actualmente. El Gunplay la velocidad del juego y el mapa que no es demasiado grande hacen que este juego sea divertido rápido y con mucha acción. Las armas están muy bien balanceadas hay algunas mejores armas que otras obviamente pero en general puedes matar y defenderte de los enemigos con casi cualquier arma. El mapa no es muy grande por lo que se puede viajar fácilmente corriendo o en los vehículos que se encuentran en el mapa. Algo adicional que incluyeron en el juego son los desafíos de Blackout. Estos desafíos te dan puntos por completarlos los cuales te pueden ayudar a subir de nivel más rápido y poder desbloquear personajes, emblemas y tarjetas de visitas. En general el juego no cambió mucho a comparación de la beta de Blackout y todo lo que expuse en mi anterior video hablando de Blackout sigue presente en esta entrega final del juego. En cuanto a los problemas de Blackout siguen también siendo en su mayoría los mismos problemas que mencioné en mi video anterior. Un problema muy importante y que no arreglaron es el sistema de luteo. Se siente torpe y lento. No puedes cambiar los aditamentos de las armas fácilmente. No puedes ver las dos armas que tienes en el inventario ni tampoco puedes quitar y poner aditamentos arrastrándolas con el mouse por lo que si quieres intercambiar aditamentos entre tus dos armas primero tienes que soltar todos los aditamentos del suelo después cambiar el arma y finalmente recoger los aditamentos en el suelo cuando tienes la segunda arma equipada lo cual hace de esto una tarea tediosa e innecesariamente compleja a comparación de todos los otros Valor Royale del mercado que lo hacen mucho más sencillo. Otro problema es la armadura de nivel 3 que se siente innecesariamente OP cuando tienes una armadura de nivel 1 con un par de disparos la destruyen y te matan pero si tienes una armadura de nivel 3 absorbes balas y eres prácticamente indestructible por un pequeño periodo de tiempo realmente creo que las armaduras necesitan un balanceo o que la armadura de nivel 3 aparezca únicamente en los paquetes que caen en el juego eso ayudaría para que el juego fuera muy balanceado otro problema son algunos perks que se sienten muy poderosos por ejemplo el de Dead Silence que hace que tus pasos no se escuchen en lo absoluto lo cual le da una gran ventaja al jugador que lo utiliza principalmente en los últimos momentos de una partida otro perk es el de Paranoia el cual te avisa por medio de un sonido cuando alguien te está apuntando por lo cual también da una ventaja grandísima al jugador a comparación con los demás no me malinterpreten los perks están geniales y es bastante divertido tener estas opciones dentro del juego pero en un modo de juego donde lo más importante es la supervivencia estos perks dan una ventaja muy grande sobre los demás jugadores y por eso deberían cambiarlos por otros perks más balanceados por último y el problema más importante que tiene Blackout en este momento es que no sé qué demonios le hicieron al Netcode de Blackout desde la beta del juego actualmente se siente que Blackout no está tan optimizado como en la beta en varias ocasiones te puedes encontrar en situaciones donde los jugadores con mejores conexiones te ven y te disparan mucho antes de que siquiera tú los veas a ellos o en ocasiones disparas todo un cargador a un enemigo pero el enemigo te mata primero disparando pocas balas esto es precisamente lo que le pasó a PUBG y lo que causó que muchos de sus jugadores abandonaran el juego así que solamente espero que solucionen estos problemas de estabilidad y optimización del Netcode lo más rápido posible ya que este problema arruina totalmente la experiencia del jugador y hace que pierdas el tiempo invertido en cada partida para el momento que hago este video se ha añadido al juego un sistema de recompensas para todos los jugadores llamado el mercado negro básicamente es un sistema de progresión que te premia por jugar el juego entre más juegas el juego más recompensas obtienes puedes jugar multijugador zombies o blackout y de igual manera conseguirás puntos para poder desbloquear skins emotes grafitis calcomanías tarjetas de visitas y personajes nuevos también añadieron ítems de un nuevo evento de Halloween por lo que se ve que el juego puede estar lleno de eventos con nuevos ítems cosméticos para conseguir y coleccionar otro punto a favor es que para hacer un juego de Activision realmente me ha sorprendido que no nos han bombardeado con mensajes para comprar skins e ítems cosméticos de hecho la tienda está vacía por ahora en la tienda hay espacios vacíos para nuevos ítems cosméticos que estoy seguro que pronto llegarán al juego los jugadores que compraron el Season Pass tienen dinero virtual que deben poderse gastar de alguna forma próximamente pero lo que se le abona a Activision es que en vez de estar presionando a los jugadores para comprar los ítems cosméticos están esperando a que los mismos jugadores pidan por ellos por lo cual deja ver que Activision con Black Ops 4 quiere hacer las cosas diferentes en cuanto a otros aspectos negativos que tiene Black Ops 4 el principal es su Season Pass ya que no solamente tiene un precio altísimo ya que cuesta 50 dólares prácticamente el costo de otro juego nuevo sino que además bloquea tras un muro de pago prácticamente un 25% del contenido del juego no es contenido que va a llegar con el tiempo o que está por llegar sino es contenido que ya se encuentra en el juego ya está dentro del disco esto se me hace una estrategia muy baja ya que bloquea 4 mapas del modo de juego de zombies 12 mapas de multijugador y 4 personajes exclusivos de Black Ops lamentablemente lo que Activision hace bien con una mano lo daña con la otra por último otro problema es el precio del juego que es muy elevado si el juego tuviera un modo de historia bueno y completo como se vio que estaban intentando hacer antes de decidir abandonarlo y además trajera todos los modos de juego que tienen actualmente que es el multijugador los zombies y Black Ops el precio del juego sería justo y no habría tanto problema con el Season Pass pero como el juego no tiene un modo de historia y además prácticamente el 25% del contenido que ya está dentro del juego fue bloqueado a propósito por el Season Pass de 50 dólares el precio del juego es muy elevado para lo que ofrece creo que Call of Duty Black Ops 4 debería tener un precio de unos 30 dólares más o menos y si quieres toda la experiencia del juego hay si tomar la decisión de pagar los 50 dólares adicionales de Season Pass pero mientras tanto creo que es un precio abusivo cobrar 60 dólares por el juego y que además tenga contenido bloqueado tras un Season Pass de 50 dólares adicionales como sea Call of Duty Black Ops 4 sin un modo de historia y con un 25% del contenido bloqueado detrás del Season Pass es un éxito en ventas en solo sus 3 primeros días de que saliera el juego al mercado recaudaron más de 500 millones de dólares en ventas lo cual es algo impresionante y es el regreso triunfal de uno de los grandes juegos de la industria de los videojuegos que por muchos años se convirtió para muchos jugadores y entre ellos me incluyo en un juego más del montón con entregas anuales lamentablemente tengo que añadir que aunque Black Ops 4 vendió más de 500 millones de dólares en 3 días Activision y sus accionistas no estuvieron contentos con estos números ya que como siempre digo mucho dinero para estos publishers y estos accionistas nunca hay suficiente de dinero realmente la avaricia es tan grande que las acciones de Activision cayeron un 9% después de darse la noticia que habían vendido más de 500 millones de dólares en 3 días así que lamentablemente es posible que el juego se llene de microtransacciones para darle gusto a todos los accionistas de Activision porque como ya sabemos actualmente la industria de los videojuegos no se trata de hacer buenos juegos sino de hacer mucho dinero sé que muchos de ustedes ya se habrán subido al tren del hype y ya muchos habrán comprado Black Ops 4 pero si aún no lo has comprado mi consejo personal es que esperes unos meses a que el juego baje de precio y esté a un precio mucho más realista si te interesa únicamente el modo de Battle Royale es mejor esperar ya que es muy posible que Blackout salga como un stand alone o como un modo de juego independiente para que le den continuidad a través del tiempo como Fortnite o PUBG realmente no creo que lo vayan a convertir en un modo de juego anual y realmente creo que perdería el chiste de Blackout así que esperar unos meses o a una oferta es una excelente decisión ya que al fin y al cabo este Black Ops 4 va a estar vigente por mucho tiempo gracias a Blackout que como lo mencioné es el mejor Battle Royale que se encuentra en el momento pues bueno chicos esta es la reseña de Call of Duty Black Ops 4 espero que les haya gustado el video me encantaría saber todas sus opiniones que tal les pareció el video también si ya compraron Call of Duty Black Ops 4 si están esperando si de plano no les gustó el juego me encantaría saber todas sus opiniones así que déjenlas en los comentarios en esta oportunidad no tuve el tiempo necesario para poderlo saludar y despedirme en persona ya que por culpa del trabajo y además que es octubre hay muchos juegos que cubrir hay muchas cosas por jugar ahorita estoy con Red Dead Redemption 2 también tengo en pausa el Forza Horizon 4 también quiero jugar el Thronebreaker de The Witcher y también se acerca la beta de Fallout 76 para PC así que voy a estar haciendo muchísimas cosas para el canal y espero que todos ustedes les guste y lo disfruten así que pues nada chicos muchísimas gracias a todos por haber visto el video gracias por el apoyo un gran abrazo para todos y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!